Estoy acá en mi casa de La Habana, en mi estudio, en el sitio donde trabajo. Aquí están escritos, casi todas mis novelas, incluidas las de la serie de personajes de Mario Cuau. Estoy muy feliz por la noticia de que va a haber una reducción de las cuatro primeras novelas de este personaje, la serie que yo he llamado Las Cuatro Estaciones en La Habana, o El Cuarteto de La Habana. Pronto saldrá editado en un primer volumen, con las dos primeras novelas, Pasado Perfecto y Viento de Cuarepa. Eso es muy gratificante, porque son libros escritos ya hace unos cuantos años y que todavía tengan el interés de mis editores, de los lectores. Pues es muy satisfactorio. Ahí van a encontrar las primeras aventuras de este personaje, que me ha acompañado ya por 30 años, del cual ahora mismo, se ha apagado ahora la pantalla, estoy escribiendo Una Nueva Aventura, que ocurre en el año 2016 y en 1910, porque hay una mirada hacia el pasado. Las dos novelas que van a tener ahora a su alcance, ocurren en el año 1989, en las cuatro estaciones de ese año, que corresponden al invierno y a la primavera, de ese año 1989. Ahí encontrarán a un conde que es policía, todavía en esa etapa, un teniente investigador, y espero que tengan un contacto agradable con este personaje, un conocimiento de qué cosa es Cuba, de qué cosa es La Habana, de que puedan hacer ese viaje a través de la literatura y pasar por esta ciudad y tal vez incluso por esta calle y llegar hasta esta casa, hasta este estudio, como se escribieron esas novelas del personaje de Mario Gómez. Muchas gracias. Fuerte.